Dime si esta persona eres tú, quieres crear nuevos hábitos, quieres comenzar a estudiar mejor, quieres también ser más productivo en general, pero sin embargo no lo puedes llegar a lograr. Esto pasa porque no creas los hábitos correctamente. En el libro de Atomic Habits se explica que para que tú puedas crear en realidad un buen hábito, primero lo que tienes que hacer es hacerlo más sencillo para ti. Por ejemplo, si lo que quieres hacer es leer más libros, entonces lo que debes de hacer es dejar un libro a un lado de tu cama para que siempre esté a la vista, de este modo no se te vaya a olvidar el hecho que quieres leer más. Por otra parte, también algo que tienes que hacer es disminuir los obstáculos. Un ejemplo que te puedo dar es del hecho de que te quieras dormir más temprano, pero no puedes porque siempre utilizas el teléfono y te terminas desvelando hasta altas horas de la noche. Entonces lo que tienes que hacer para disminuir este obstáculo es dejar cargando tu teléfono del otro lado de la habitación. El caso es que no tengas que depender de tu fuerza de voluntad y no tienes que ver la recompensa.